Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, atentos a lo que ha pasado con Emma García y con Terelu Campos Por un lado, el programa de Emma, que ya sabéis que está muy mal de audiencia, ha llevado a Carmen, está la abogada de Daniel Sancho Creo que se apellida, Carmen, a ver si lo miro, Carmen Valfagón, vale, es que es un nombre muy raro Ha ido al programa de Emma para hablar de Daniel Sancho, para decir que se están haciendo auténticas burradas en internet Que por ejemplo, lo del juez, este que es un tema que ha salido en todas partes, en los telediarios, en las redes Que lo de que el juez haya dicho a Daniel Sancho, ya sabemos para qué usaste los cuchillos, que eso es falso Junto con otras cosas como que el abogado de Daniel Sancho es muy malo, o otras tesituras Está muy enfadada la abogada que defiende a la familia de Daniel Sancho Y dice que se lo desmienten y que no, que no, que no, que se está desinformando, vale Eso por un lado, y yo creo que todo ese círculo ha montado para ver si levanta un poco los puntos Por otro lado, Terelu es noticia hoy, porque ha sido despedida de lecturas Y lo han confirmado amigos de ella, vale, pero no por culpa de Luis Priego, no Parece ser que es por culpa de RBA, la editorial Los jefazos de la editorial, de la revista, dicen que no la quieren Parece ser que no les ha gustado mucho esto de que esté contratada en Televiso Español y Telecinco Y en ella a la vez, es en plan, chica, si vendes exclusividad, la vendes Si no, ¿para qué estás con nosotros, no? O sea, que se pondría fin al blog de lecturas Veremos lo que pasa, porque ya sabéis que coge Pedro Sánchez el teléfono y lo soluciona todo Esta noche a las 9, directo Dejadme en la caja de comentarios si queréis horizontal o vertical Hoy os dejo elegir Comentad, opinad, suscribiros, un beso enorme y chao chao